Dicen que murió de COVID. Yo sé que su partida nos dejó penando debajo de un tamarindo. Originario de la colonia Portales, Oscar Chávez hizo de su guitarra un arma de protesta, y de su voz, el megáfono donde cabían las expresiones de los excluidos, de los permanentemente agraviados. Hombre de izquierda comprometió su arte con las causas en las que creía, pero sin renunciar a la crítica mordaz. De las cuerdas de su instrumento brotaron creaciones ahora clásicas como Portí, Macondo, Nunca Jamás o Mariana, pero también se transformaron en música versos como La Xcoateca o La Niña de Guatemala. El llamado Caifán Mayor fue un arqueólogo de la música mexicana, un nechleman en busca de Troya que extrajo del olvido canciones tradicionales. Lo mismo melodías oaxaqueñas que Corridos de Ferrocarrileros o las letras nacidas al calor de la insurgencia estudiantil de 1968. Versátil, interpretó viejos éxitos de los hermanos Martínez Gil, composiciones decimonónicas en un álbum llamado Añoranzas Mexicanas, cantado a dos voces con tegua. Recicló canciones dedicadas a la muerte y recuperó al Caribe en tropicanías. Célebres fueron sus acetatos de parodias políticas, cuyas portadas fueron ilustradas por Rius, entre las que destaca La Casita, una composición dedicada a la manía de los políticos por hacerse de mansiones. Algo así como La Colina del Perro, El Partenón de Durazo o La Casa Gris de Houston. Inolvidable la fusión entre rock y música latinoamericana alcanzada con Jaime López en un espectáculo llamado La Cruda Realidad, así como sus albures en El Ferrocarril. Memorables aquellos conciertos celebrados en Bellas Artes y el Teatro de la Ciudad, así como las presentaciones realizadas en el desaparecido Café Colón. Y ni qué decir de las participaciones en Ciudad Universitaria a favor de los estudiantes en 1968 y 1987, o durante los festivales oposición organizados por los Partidos Comunista y Socialista Unificado de México. Reacio a los usos del poder, como actor se unió a la rebeldía de un sector amplio de la Asociación Nacional de Actores para contribuir a la construcción de una opción democrática, el Sindicato de Actores Independientes. Derrotada la agrupación, muchos de sus impulsores tuvieron que volver a la anda para obtener trabajo, pero Oscar se negó, pese a que su breve paso por la actuación fue más que afortunado en Los Caifanes, La Generala y Rompe el Alba, esta última hecha desde el exilio artístico en los Estados Unidos. Oscar Chávez dijo hasta siempre en 2020 y su partida hizo que rodaran lágrimas negras, pero hemos de dar gracias a la vida por permitirnos gozar de su música, de su actuación, por hacernos creer que un caifán desarrapado pueda aspirar al amor de una gracil paloma. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y no dejes de compartirlo, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.